Amigos, les cuento que Paul Leiva llevó operando el petróleo con sus efectivos métodos de venta y ganó 10 mil dólares, pese a la enorme caída que hubo. Y eso es gracias a su enorme experiencia de 14 años y sus poderosas plantillas de trading, lo que logró detectar el movimiento y obtener muy altas ganancias. Los invito a todos ver su video en vivo y poder observar todas sus operaciones. Y esta semana de mayo revelará a sus estudiantes de su grupo privado todas sus estrategias secretas de cómo operar petróleo con su método de venta. No te lo puedes perder. Para ingresar, debes tener una cuenta de 505 dólares en el broker AvaTrade. ¿Qué esperas? Apresúrate porque solamente quedan muy pocos cupos. Para mayor informes, solamente debes escribirnos al inbox o al telegrama. Te estamos esperando.